Bueno, pues ya estáis en directo. Voy un poco con ralentí, que aviso al dato. Lo que nosotras hagamos ellos lo ven o como 5 o 10 segundos un poco más tarde. Vale, pues nada, chicas. Pues, bueno, hola. Saludamos a todo el mundo que esté por ahí. No sé cuánta gente hay ahora mismo, que quede personas. Y nada, nos presentamos así rápido. Pues este grupo lo componemos un poquito, ¿no? De, bueno, un poquito no, pues son aplastantes. Cinco mujeres sopranos. Sopranos todas, ¿verdad? Sopranos. Y nada, una psicóloga. Soy la oveja negra del grupo. Yo soy violinista, no cantante. A mí no me vais a cantar, que no lo llevo muy bien. Y nada, bueno, estamos aquí un poco para hablar del mundo de la ópera, de cómo viven ellas sus carreras. Cada una totalmente diferente a, vamos, cada uno con una historia individual, ¿no? Supongo, porque aunque se lleguen a los mismos teatros o a los mismos niveles de fama, sí que venimos de mundos diferentes, la mayoría. Así que, nada, ¿quién quiere empezar contándonos un poco por qué se dedicó a esto o su experiencia en este terreno? Adelante. 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 Gracias. Y ha sido muy duro, ¿o qué, Ruth? Y no sé si, pues igual seis años o una cosa así, y aprendes mucho de lo que significa el exponerte a un público y a unas opiniones y tal, y de lo que significa el estar de moda y el pasar de estar de moda, porque es así. Entonces aprendes mucho a eso, a coger un poco de fondo para esto que siempre te dicen los maestros, la frase de esto es una carrera de fondo, y es verdad. Y ahí es cuando me di cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, pues mira, a raíz de ahí me ha servido para construirme un poco un escudo o un colchón sobre el que caer y no matarme cuando vuelvan a ver estos bajones. O sea, como proyectos esporádicos, ¿no? Que no se lleva una carrera de forma continua, sino que os vais viendo un poco como sometidas al escrutinio de la gente, de vuestros trabajos, y cuanto mejor salga, más rodado va, pero el día que yo diga de parar un poquito, por cualquier motivo, en el caso de tener familia o de que yo quiero descansar, simplemente por el hecho de descansar, parece que eso se va a ver afectado a la carrera, ¿no? Sí, y ya no solo por eso, sino porque de repente en las cabezas de quienes organizan las fechas y las funciones, se ponga de moda otro nombre. No es necesariamente que tú lo estés haciendo peor o que tú tengas un parón en tu vida personal por algo. Hay muchas cosas que nosotros, desde donde estamos, no las podemos controlar. Los que están arriba son los que deciden y de repente se pone otra moda. Y eso es una cosa que hay que tener un poco siempre presente para no venirte abajo, porque lo que tienes que, que yo sí que creo, es en el trabajo duro y en el esfuerzo, que cuando tú sigues, y tú sigues mejorando, al final ese trabajo se ve. Aunque haya modas de por medio, puedes subir o bajar, pero bueno, más o menos te puedes intentar mantener, creo yo. Y eso un poco afecta a largo plazo, o sea, tienes que sentir mi visión, ¿eh? Tiene que llegar un momento en el que te sientes demasiado expuesto también a tus a tus, a tus apariencias físicas, a, por ejemplo, lo que decías de si vales o no para un proyecto, tú puedes valer muy bien. Yo tengo una, una compañera de, una, otras, contra alto, creo, contra alto, aquí ya no sé si para no, que sí que alguna vez te han dicho ya la cara, el hecho de que, mira, eres de la que mejor canta, de las que han venido aquí a hacer esta, esta prueba, pero quiero hacer una ópera bufa y tú no das la talla porque eres muy bajita o estás demasiado ancha o no es visualmente lo que yo busco, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es algo que está afectando un poco a lo que tú estabas comentando, de que no solo, no sé hasta qué nivel os afecta la apariencia física o este tipo de situaciones de querer un perfil. No sé si habéis visto, el otro día hablé con Dani, un bailarín, y sí que me comentaba que él se encontraba a veces con castings para musicales o teatros en los que eran castings de modelo de revista. Dice, no sé para qué nos hacen venir aquí a bailar, si lo que van a hacer es, ¿quién es más alto, quién es más bajo? Y a veces no te cogen por la altura o por la apariencia y no por tu trabajo, ¿no? Por tu, tu calidad. Dice, al final, comenta justo lo que decías tú, Ruth, él, es que yo voy a seguir trabajando duro porque creo que al final, en algún momento, lo que se verá, lo que importará será el trabajo duro. Es lo que yo quiero pensar y, de hecho, es lo que se me ha demostrado muchas veces. Pero a mí me llegaron a decir eso después de haber llegado a fases finales de castings para un musical, no una vez ni dos, pero una vez se me quedó grabada la frase de, es que aquí lo que buscamos son chicas altas y guapas. Y dije, vale, adiós. O sea... Pero en ese momento, ¿lo aceptas o dices, o sea, lo aceptas porque lo tienes que aceptar o piensas, no quiero pasar por ese aro? Pero es que este chico en baile, claro, lo que te decía era, o pasas por el aro o ya está. Claro, yo no pude pasar porque yo no entraba en el baremo de chica alta y guapa. Entonces directamente me tuve que ir a mi casa. Pero pasa mucho eso. En el musical pasa mucho más que en la ópera, pero yo creo que en la ópera empieza a pasar. Yo creo que todos los ángeles, lo sé, desfine. En el cine... ¿Me oís? ¿Me oís? Sí, sí. Ah, vale. Yo creo que está pasando mucho también. Muchos compañeros, actores, actrices se quejan exactamente de lo mismo. Es algo que está pasando yo creo que en todos los ámbitos. Está primando mucho el aspecto físico por encima del talento que haya o no. Y bueno, por un lado lo piensas y dices, bueno, por lo menos no están juzgando mi talento, ¿no? En parte dices, bueno, no me están haciendo una crítica a mi talento. Me están diciendo que tengo talento, pero que no sirvo por otra cosa, ¿no? Pero es frustrante, ¿no? ¿Cómo aceptas eso? Porque al fin y al cabo tu trabajo depende de ser contratado. Bueno, pero yo también creo que no siempre ocurre esto. Y yo creo que Ruth está de acuerdo. Y todas, ¿no? Por suerte no siempre ocurre esto, pero cada vez más. Verna, ¿querías decir algo? Sí, yo decía, yo quería decir, no hace mucho que coincidimos algunas de nosotras charlando. Yo decía que, bueno, dos cosas, ¿no? La primera, que no sé hasta qué punto es más ofensivo. O sea, que te rechacen por tener un determinado aspecto físico o que te contraten por tener un determinado aspecto físico. A mí casi me resultaría más ofensivo que me contrataran. Después de tantísimos años estudiando, de tantísimo esfuerzo y sacrificio que requiere esta carrera, que cualquiera que esté dentro lo sabe, que te terminen contratando. Porque seas alta o guapa o lo que tú quieras, pues me parece como... O sea, a mí me resultaría súper ofensivo, ¿no? Y por supuesto también que te rechacen, ¿no? Pero lo veo a la par. Y después sí que me gustaría hacer un mínimo inciso, que es la... No sé si en el mundo de los actorios o de los bailarines, al nivel del mundo de la ópera, quizás no tanto. Pero bueno, en el mundo de la ópera yo personalmente sí que veo una gran diferencia entre los hombres y las mujeres. Las mujeres tenemos el yugo del físico sobre nuestras cabezas constantemente. El yugo del físico y de la juventud. Del físico y de la juventud. Y los hombres no lo tienen, al menos al nivel que nosotras. Entonces, esto a nivel mental, a nivel de salud mental, es un plus muy estresante para las que somos del género femenino. Y este plus, aparte de otros muchos, que podemos hablar más adelante, que implican otra serie de cosas de las que habitualmente las mujeres nos tenemos que encargar, digamos, bien en la mochila con nosotras desde que nacemos. Pero aparte de todo esto, nosotros tenemos esta gestión que hacer en cuanto a estar lo más monas posibles, lo más arregladas posibles, ir cuando haya una prueba que lo permita con un vestido o con un tacón, etcétera, cosas de las que los hombres están completamente al margen. Entonces, bueno, es un plus para nosotras. Es que sí, yo también quería decir cosas. Tan tranquilo, ¿no? Sí. Que yo, lo que estábamos hablando de la imagen y todo, o sea, somos culpables todos. En realidad, no solo en el sector de la ópera, a todos los niveles. Somos consumidores de la imagen y cada vez más. Y cada vez desde edades más tempranas. No hace falta nada más que pasarse por el Instagram, incluso Instagram de niñas pequeñas. Esto es lo que dice Bernano, que afecta mucho más al género femenino. Y todo está asociado a exponernos como una imagen, una imagen física y la mayoría de veces con connotaciones sexuales. Entonces, todo va en relación a eso, a lo más estético, a lo más bonito, a lo que más vendan imagen, porque es lo que consumimos constantemente. Instagram, Facebook, Netflix, televisión. Entonces, es algo de lo que no nos podemos separar y hemos de ser conscientes, pero sí que sería interesante educar un poco eso en cómo saber separar o cómo saber gestionarlo, sobre todo a edades muy tempranas. Y luego hay otra cosa que quizás estamos mezclando, el coger a una persona en un casting de actores con determinado perfil físico que a veces es necesario. Evidentemente, yo no puedo decir que una abuela no puede hacer de una chica joven que se está enamorando, ¿no? O sea, hay determinados perfiles que no se pueden obviar. Y si quieren a alguien rubio, quieren a alguien rubio por determinadas cuestiones. Eso no significa que se rechace a una persona por su talento. Hay otras situaciones, como la que decía Ruth, que a veces han rechazado a una persona por su talento cuando no era imprescindible ningún perfil físico determinado. Y eso es algo muy distinto. Rocío, ¿querías comentar algo? Sí, sí. Bueno, yo lo que quería decir es que el tema este de los hombres y de las mujeres, yo creo que no es un tema de hombres y mujeres, creo que en los hombres también está ocurriendo cada vez más que se busca un físico concreto, está ocurriendo. O sea, es cuestión de tiempo el que se equiparen con nosotras en ese sentido que es súper negativo, además. Pero yo creo que el único hecho de que las mujeres se puedan permitir el decir, bueno, pues a ti no, a ti no, a ti, porque tienes esto, esto, esto y además tienes esto, esto y esto, porque somos tropecientas mil. Es que es la realidad. Somos tropecientas mil y se pueden permitir ese lujo. En los hombres no tienen ese lujo, entonces, pues no ocurre. Al menos es lo que yo pienso, ¿eh? Pero en las mujeres es que somos tantas que es un putado. Eso también nos hace competidoras a nosotras. Cada vez hay más y yo cada vez son más altas, más guapas, cantan mejor y súper actrices. Y es que es la competencia y es una putada, pero es lo que hay. Yo quería decir que sí que es verdad y lo puedo comprender porque al final todo lo que nos está rodeando, como decía Leonor, es que todo nos rodea, digamos, lo que prima ahora es un poco la imagen, por desgracia, pero es que llega un punto, yo creo que hay un límite, ¿no? Porque llega un punto, no sé si a vosotros os habrá pasado, pero a mí, por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años que a lo mejor oía comentarios de a lo mejor otras sopranos, otras chicas tal, que decían Ay, Karina, que canto porque soy alta, soy rubia, soy con ojos claros y yo llegué a un punto que decía, tío, ¿será verdad? O sea, yo llegué a un punto que yo me lo llegué a plantear. Claro, claro. Tío, ¿será verdad que me están contratando por esto? Y hasta que no pasó, con el tiempo que dije, mierda, ¿qué me estás contando? Yo pensaba, soy, ¿sabes? O sea, de verdad, pero es un periodo súper chungo de decir, tío, me estaban contratando porque... Y en verdad canto de mierda fatal, iba a decir de mierda, pero... Bueno, ya habías dicho mierda, nada, igual. Lo he dicho, lo he dicho. Literal, pero es que pasa, y al final es que somos muchas veces, o entre mujeres también, pero también a lo mejor cuando vas a ensayos y te dicen, ay, qué guapa vienes, o qué, no sé qué, o por qué tengo que ir yo, por ejemplo, para sentirme mejor conmigo misma en chándal a ensayar, para que nadie me tenga que hacer un comentario de qué vestido más bonito llevas. Es que eso es algo horrible. Oye, pero llega un punto que eso te afecta. Claro. Ruth, quería comentar. Es que me habéis recordado dos cosas. Primero lo de Berna con lo que decía la educación, para llevar esto, y lo que decía Marina también, que hay un límite. Yo llegué a quererme, o sea, a buscar operaciones de estética, menos mal que no me las hice al final, porque yo en realidad con mi cuerpo estaba bien, pero me hicieron sentirme mal. Y yo me veía que, aun haciendo todo el trabajo, parecía como que no iba a tener trabajo, si no cumplía ciertos estándares. Y dije, no, 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 yo prefiero estar yo feliz y a gusto con como soy. O sea, ahí lo pude superar. Pero es un tema de educación y de hacerte fuerte para superarlo. Y ahora, no me acuerdo, había pensado otra cosa y se me olvidaba, porque le estaba diciendo a Marina una cosa que me ha venido en mente. Lo de vestirse. Ah, sí, que yo muchas veces me ha pasado llegar a una compañía en la que no conoces a nadie y tú sabes ya que vas a hacer un ensayo de escena en el que te vas a tener que rebozar por el suelo. Veas el caso de este de ahora, que no me ha pasado aquí esta situación, pero sí que lo de rebozarme por el suelo. Entonces dices, pues mira, me voy con ropa cómoda, me voy con deportivas, con unos pantalones, un chándalo, un algo así, ¿no? Y me ha pasado de llegar a compañías donde yo, por ejemplo, hacía luchía. Y, ah, encantada, fulanitas en menganita. ¿Y tú qué haces, luchía? Y una mirada así de arriba abajo. ¡Guau, ya ves! Y hacer, ah, y yo, ah, ¿qué es? Y me tengo que tirar por el suelo. Pero yo creo que esos estándares, por esa parte, están empezando a cambiar. Yo creo que sí. Leonor, quería comentar. No, que decía Marina que, bueno, que ella iba a guapa al ensayo y tal y que como que se veía expuesta al juicio de los demás, ¿no? Según la estética, según la imagen. Y es un clarísimo ejemplo de que no tienes por qué sentirte mal con tu cuerpo o no tienes por qué ser lo contrario a los estándares de belleza establecidos para que te sientas juzgada, ¿no? Es decir, cualquiera podía decir, ¿y tú de qué te quejas? No, si eres alta, si eres guapa, si eres rubia, con los azules, ¿no? O sea, no importa. Al final, sea como sea, todo el mundo busca por la imagen. Y al final, como tú te sientas con el juicio de los demás y cómo hagas para gestionarlo. O sea, no importa que seas modelo, siempre vas a estar sometida a críticas de los demás. Si eres fea, porque eres fea. Si eres guapa, porque eres guapa. Guapa, al final da igual, es importante lo que habría... Como tú misma has dicho, igual que ocurre en actores y en actrices, en la ópera, en la ópera, no hablo en concierto, ¿eh? En la ópera estamos haciendo teatro. Entonces, al igual que pueden buscar en un momento un perfil guapo, alto y delgado, pueden buscar un perfil feo o con algo raro del pelo, o no sé qué por qué lo necesiten. Quiero decir, no siempre tienen por qué jugar en nuestra contra el no tener los estándares de belleza que se siguen viendo. Sí, obviamente, Rocío, yo también pienso que estando fuera de ese mundo es normal que dentro de una programación o de un proyecto se busque un perfil concreto de personas. Es igual que decides, pues necesito tantos hombres y tantas mujeres. En vuestro caso, eso está mucho más sellado, porque una ópera concreta tiene X solistas, X personal externo, o sea, lo tienes ya hecho, ¿no? Necesitas saber cuántas personas necesitas de cada género, pero simplemente por el hecho de la voz. Simplemente necesitas una voz. En el teatro es verdad que pasa un poco igual, ¿no? Si quieres hacer una, como decía Rocío, una película determinada donde quieres hacer, yo qué sé, para hacerlo muy fácil, un barrio de una raza concreta, pues se seleccionan personas que tienen rasgos similares. Pero también es verdad que todas vosotras habéis hablado de que habéis sentido peligrar o os habéis sentido rebajadas a nivel profesional por el físico, porque que Marina tenga que decir que se siente, ha sentido que ella la contrataban solo porque cumple ese estereotipo que todos conocemos de mujer rubia y ojos claros o porque he oído que lo dicen porque al final, quiero decir, al final te llegan las cosas que se van diciendo. No es que yo estuve en el mismo año de Marina, del conservatorio, pero a mí a lo mejor no me cogen porque yo no cumplo estos requisitos, pero Marina es así y por eso ella está cantando. Y sobre todo siendo tan joven. Claro, no tienes un recorrido en sí, sino están diciendo, mira, de repente ha pasado de estar, nadie la conoce y de repente, mira, está ahí arriba con sus galas, lo que decís, vuestros vestidos, vuestros tal, muy monas ellas. Oye, muy bien, si una proyección, o sea, una proyección, si un proyecto en un teatro concreto, una obra concreta, determina un estilo de, pues una escenografía, de hecho, como dice Rocío, al final es un teatro, está claro que tienes que ir de una manera, pero el hecho de sentirte juzgado por ir a trabajar, porque es vuestro trabajo, en chándal, porque voy a pasarme ocho horas cantando y rebozándome en el suelo, pues tú dime, porque tengo que sentirme yo minimizada por esto, ¿no? Dime, Berna. Digo que al final es la idiosincrasia del ser humano, es decir, cuántas veces, no en este ámbito, sino en otros muchos, en vez de mirarnos a nosotros mismos, es decir, si yo estoy en el conservatorio, a ver, ¿qué puedo hacer para cantar mejor? ¿Qué puedo hacer para tener estas oportunidades? ¿Qué tengo que hacer? Incluso, oye, me voy a acercar a Marina y le voy a preguntar qué ha pasado, qué ha hecho ella, en vez de intentar usar lo bueno de los demás a nuestro favor, lo que hacemos es acomodarnos en nuestra propia mierda, para estar hablando a Marina, a acomodarnos en nuestra propia mierda, echarle la culpa al resto. Oye, y esta se ha acotado con este, el otro de esta, esta es que es demasiado guapa, esta es que la ha contratado. Y así, pues mira, yo no tengo la culpa de nada y aquí me quedo tranquila. Yo no tengo éxito porque los demás. Es solamente en nuestro ámbito, en todos. En todos. Pero también es muy complicado, yo pienso, ¿eh? Pienso que si eres un estudiante, más o menos de vuestras edades, porque es verdad que, corregirme si me equivoco, pero que el canto se empieza más tarde, más a nivel profesional, porque el instrumento sois vosotros mismos y eso necesita un proceso. Menos Marina. Menos Marina. Que Marina, con el de ahí de ojos azules, ya está, ya lo tengo hecho. Entonces, a lo que yo me refiero es que es un proceso en el que se tiene que ir llegando poco a poco, ¿no? Y hay que currárselo, obviamente, no estoy desvalorando el trabajo. Hay que crecer. Es verdad, claro, sí que es verdad que la gente joven que está estudiando, en grado, sobre todo en superior, que estará preguntándose, vale, está claro que, podemos poner que Marina es un poco Bill Gates, ¿no? El de estoy en mi garaje y de repente estoy allí. He hecho un super proyecto porque no pasaste por el superior. Como quien dices, claro, pero yo me refiero al hecho de que tú pillas a una persona que está estudiando, que lleva toda la carrera, de todos los cursos, que hay que hacer, acaba y se ve en la nada y dice, ¿por qué yo? Que esto, yo claro, yo mirando a mí mismo, que llevo un currón en las espaldas, que me he hecho todos los cursos, que tengo la titulación reglada, ¿no? Que esto de la música y las titulaciones regladas también sabe lo que es. Y no me cogen, ni siquiera me miran y luego veo a mi alrededor que hay personas que llegan a ciertos niveles sin esas titulaciones o esos cursos o lo que queráis. Y entonces ahí dices, ¿cómo ellos sí o yo no? Y yo creo que verla ahí es donde cae el, en vez de ir y preguntarle a esa persona porque me da vergüenza, porque no sé lo que decir de cómo contacto yo con esa persona que la tengo aquí, ¿sabes? En un podio y le digo, oye, perdona, porque voy a pensar que no va a hacer caso. Entonces, os ven como divinidades dentro de, digamoslo así, ¿no? De esto. Sí. Lo que estaba, Leonor, creo que es un poco la... ¿Perdón? Leonor, Leonor, estaba ahí, iba, hace un rato. Creo que pasan dos cosas. Una, bueno, no solo los juicios de gente que está empezando, ¿no? O sea, es en general de todo el mundo que intenta devaluar quién es guapa y por qué es guapa, ¿no? O supongo que es una manera de autodefenderse o de quitar, exprimirse de culpa cuando en realidad aquí no hay ni culpa ni una receta de nada. O sea, a veces creemos que tenemos el poder de si hacemos todo lo que hay que hacer vamos a llegar y vamos a hacer carreras. Y hay una parte de soberbia, de ego ahí grande porque realmente no somos nosotros capaces de tener todos los factores, nuestro poder como para conseguir algo y esto ha hecho mucho daño en la cultura del positivismo. Si luchas lo que quieres es lo que quieres. no. No, o sea, tú puedes hacerlo todo pero las expectativas las puedes tener más o menos pero a veces, o sea, hay factores que no dependen del ser humano, dependen de muchísimas cosas casuísticas de... Sí, el estar en el momento que hay que estar ahí, justo. Sí, o sea, puedo preguntar Marina, yo Marina, ¿tú qué hiciste? Pero realmente tampoco es garantía de nada, ni siquiera es garantía de nada. Ahora he hecho una carrera y no es garantía que la vaya a hacer mañana. Porque yo creo que se busca el copiar, copiar el... Si esta persona lo ha conseguido, si copio sus pasos, yo llego ahí también, ¿no? El copiar es... No buscan realmente una mentoría de ir a alguna de vosotras por decir, ¿no? Y deciros, oye, me ayudas en el sentido de me das clases o tomo un café contigo si no te importa y me cuentas cosas como un mentor, ¿no? De cuál es tu experiencia. Quiero aprender de esa experiencia más que decir, quiero copiar tu experiencia para llegar donde estás tú. Que es totalmente diferente. ¿Rocío? No, iba a decir exactamente lo mismo que ha dicho Leonor. Es que no tengo nada más que decir. Yo decía que... Yo quería decir que pensando en esto que de ahí vienen muchas de nuestras inseguridades porque tenemos una... Yo creo que falta algo y además yo no sabría decir qué ni qué herramientas dar pero falta algo para gestionar esto mismo y reforzar lo que ha dicho Berna lo de centrarnos en nosotros mismos y ver cómo podemos mejorar porque esas mismas inseguridades y esos mismos miedos que cada uno los tenemos por un lado seas de un estilo seas de otro todo el mundo los tiene son los que te hacen fijarte mucho en cómo hacen los demás las cosas y en cómo los demás hablan de tu trabajo y entonces es todo todo en realidad al final está relacionado y yo no sé cómo se podría reforzar eso para que seamos conscientes de lo que podemos hacer y de lo que no de que hay muchas cosas que no están en nuestra mano como por ejemplo lo que un crítico X opine de mi trabajo o lo que el público o el director opine de mi trabajo entonces saber qué es la parte que de verdad puedes mejorar saber cuál es la parte que es tuya que se integra así y que bueno que encajará en un sitio y en otro no pero es verdad que es muy difícil claro cuando parece como que haces todos los pasos y no llegan las cosas es súper frustrante bueno querían hablar Berna, Marina y Rocío si no yo lo que lo que quería decir que al final lo único que podemos controlar es lo que depende de nosotros entonces esto es una herramienta que puede ser un poquito sobre responsabilizante pero también es muy liberadora es decir es que realmente lo único que puede hacer es lo que puedes hacer tú por ti misma entonces si tú te centras en lo que puedes hacer tú para mejorar para tener más oportunidades pues para por eso decía yo le preguntar Marina no es por imitar su carrera sino ni por querer seguir sino en el sentido de pedir oye mira cuéntame tu experiencia qué puedo hacer estoy perdida ¿no? y quizás te puede abrir oportunidades que tú no tenías en tu cabeza lo que pasa que desde mi punto de vista muchas veces perdemos y hablo por experiencia propia no he hecho balones fuera ni culpo a nadie muchas veces perdemos tiempo analizando cosas que no dependen de nosotros y yo al final yo me preparo muy bien mi rol voy a mi teatro lo hago lo mejor que puedo dentro de mis posibilidades actuales y oye es que lo demás no depende de mí si tengo un problema técnico intento buscar a la persona que me lo solucione pero es que de verdad es que lo demás no depende de mí entonces yo creo que el punto está donde pones tú el culmen de tu felicidad donde está tu expectativa en el retorno positivo de todo el resto de la gente o tu expectativa está en tener la oportunidad de hacer algo que te gusta y hacerlo lo mejor que puedas hacerlo entonces si se cambia el foco la misma experiencia puede ser absolutamente angustiosa o absolutamente feliz sí insistimamente Marina yo es que creo que lo que ha dicho Bernal al final no sé si os habéis dado cuenta pero yo por ejemplo en el conservatorio también he hecho Flavio y me he dado cuenta que hay una hay una diferencia increíble entre los estudiantes de instrumentos y los estudiantes de canto a esto quiero decir los estudiantes de instrumentos normalmente aspiran como máximo los que son los cracks a formar parte de una orquesta profesional que al final es un grupo de un conjunto nadie aspira a ser solista Manuel Paut quiero decirte el mejor flautista del mundo lo que sea o cantar sabes en cambio los cantantes sí que es verdad que la mayor parte de los cantantes todo el mundo la aspiración es ser solista y cantar en teatro ¿qué pasa? que cuando tú eso no lo tienes ya te sientes como que has fracasado como que has fallado pero es que no significa que todo el estudiante de canto tenga que ser solista como el que el instrumento sabe perfectamente que no todo instrumentista será solista o tocar en una orquesta pero además es la expectativa que tenemos exactamente eso y luego por eso viene un poco el tema de las frustraciones y por qué no o sea por qué rechazo una plaza o un coro para seguir intentando ser solista si veo que llevo 400 años haciéndolo y no lo consigo no sé si me estoy explicando sí yo creo que te entendemos contigo ¿querías comentar? sí sí efectivamente yo estoy muy de acuerdo con Marina y creo que en el proceso del estudio cuando un cantante se está formando yo creo que es esencial que la persona con la que se esté formando explique lo difícil que es llegar a ser uno de los pocos que se dedican a ser solista que puede ocurrir que no quiere decir que no tengas esas metas que si quieres las puedes tener pero por otro lado tienes que tener una aceptación de decir es una carrera difícil no solo depende de lo que yo haga por muy bueno que yo sea lo mismo lo soy solamente en mi casa y además ayuda un poco psicológicamente también a estar un poco más en paz porque si no al final es eso lo que generas es todo el tiempo una frustración yo por ejemplo para mí para mí a mí me ayuda muchísimo el siempre pensar en si yo mañana tengo un problema vocal y me quedo sin voz ¿qué haría? y siempre tengo una opción B siempre porque es que si no mi único foco sería mi única vida sería tener éxito profesionalmente y como solista cantante toda mi vida y sería imposible sería imposible llevar un ser feliz así sería imposible entonces no sé a mí me tranquiliza mucho el decir bueno mira de hecho una de las opciones es estudiar psicología sería muy buena también es preciosa es preciosa y yo me lo voy a llevar a mi terreno porque yo que ya ya de formación profesional voy tomando notas de lo que vais diciendo esto y me queda un poco con lo que había dicho voy a hacer un poco como redada ¿vale? porque me he ido apuntando cosas de cada una y he hecho como un todo y yo me quedo un poco en el principio con lo que ha dicho Ruth de que de que por qué empieza a pasar esto ¿no? porque llego a esta formación y me empiezo a sentir mal me empiezo a sentir que me siento juzgada que tengo expectativas que no sé gestionar todas estas emociones porque desde fuera se ve lo bonito o sea desde la gente que os ve desde afuera dirá ahora mira ya lo tienen todo hecho ¿no? estas ya llegan se ponen a cantar y no tienen nada más que hacer y no ven todo el trabajo que hay detrás y que ha habido detrás y no solo el trabajo el sufrimiento los nos porque también ha habido nos y todo lo que hay detrás de una actuación entonces yo creo que el primer paso es cambiar la perspectiva de los conservatorios desde mi punto de vista esto es mi opinión personal y yo creo que la formación tiene que pasar también pero a nivel de conservatorio y de instituto a nivel de educación psicológica porque no puede ser que estemos que está claro que Instagram como decía Leonor antes está haciendo muchísimo daño porque yo lo comenté el otro día subí una historia con un filtro no lo voy a volver a hacer ya os lo digo subí una historia con un filtro y me preguntaron por qué filtro había utilizado que por lo que estaba comentando entonces fue como pues mira pues igual no te interesa lo que te estoy diciendo pero si mi cara y digo porque un día me van a preguntar por otra cosa en plan ¿qué maquillaje llevas? pues ninguno porque es que lo llevo de normal pero es el cambio es otro tema entonces claro yo empezaría por ahí empezaría a puntualizar el tema de dónde ponemos el foco cada uno de nuestras expectativas que son muy jodidas y yo cuando trabajo con músicos sobre todo lo que trabajamos es eso el problema de expectativas de responsabilidades porque yo creo que Berna eso que comentabas de responsabilidad es lo que tú has dicho yo pienso como tú que tiene cara A y cara B la responsabilidad es muy bonita si te la tomas en serio y eres consciente y eres autosuficiente y eres responsable de ti mismo y en decir mira para lo bueno y para lo malo todo lo que está pasando es responsabilidad mía o sea el que dejar de decir no es que yo soy así porque claro como en casa me educaron así o como yo he aprendido así sí vale te condiciona pero ahora puedes decidir puedes decidir qué hacer ahora eso es a la par muy liberador para los que lo cogemos con es mi cosa yo me lo como yo vamos yo me lo trabajo y luego es muy frustrante para la gente que lo coge de otra manera la responsabilidad de decir no no es que yo he estudiado muchísimo pero luego no me ha probado pues ahí hay un problema mira a ver cuál es oye que igual el profesor no es el tuyo pero analízalo no eches directamente el balón fuera es que han cogido a ella y a mí no porque ella es más guapa que yo según quién porque hay gente que le parece más guapa a una persona que el de al lado y la belleza es totalmente subjetiva entonces yo empezaría también a poner un poco la psicología a los conservatorios y ahí me paso por lo que han dicho Marina y Rocío del tema de la expectativa al fallo y todo esto la expectativa a los conservatorios a mí me paso yo por experiencia personal yo hacía violín en el conservatorio y yo me frustraba porque yo era de las que mi profesora me decía que todo muy bien muy bien muy bien pero nunca pasaba del 7-8 y yo decía cómo puede ser que esté muy bien pero no pasó el 7-8 yo era como bueno pues pues no sé no lo preguntas pero sí que jorobaba las cosas como son y ya cuando cogí confianza con la profesora y me lo comentó dice es que tú para interpretación no no es de 10 entonces máximo de interpretación un 8 yo pensaba y por qué me valoras por como interprete o sea dice no es que tú como docente se te da muy bien y es verdad que que mejoraba mis cualidades de docente y me explicaba las cosas diferente a mis compañeros en el sentido de mira pues esto lo puedes hacer así y a mis compañeros era como tócalo 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 no a mí sí que me daba esas herramientas pero en ningún momento me lo explicaba entonces yo acabé muy frustrada al grado medio porque dije dot de dot que estoy haciendo mal que nadie me está contando donde me están mintiendo y luego y luego el hecho de que parece que lo que dice Marina es que sales y tienes que ser intérprete profesional yo ahí es cuando me decidía entre psicología o o violín y decía es que si no valgo para interpretación yo no quiero dedicarme a la pedagogía en sí entonces dije pues bueno pues ahí gracias a eso descubrí creo que es algo que se debería de dar en los conservatorios que aparte de meter la figura de fisios incluso en cantantes y podólogos encantantes que están haciendo maravillas con la voz los podólogos o sea no maravillas también que sigan no sabéis no os habéis oído están empezando ya a hacer estudios de podología que dependiendo de sabéis que la posición de los pies afecta la estructura ósea la columna vertebral etc entonces están viendo que personas que a lo mejor tienen afectaciones a nivel vocal a veces viene simplemente provocado por la posturología que tienen los pies o sea que el problema de pisada está afectando a la voz a la potencia de voz o la colocación de voz por eso digo que son cosas que no te enseñan en el conservatorio porque solo ves al profesor de instrumento o el profesor de canto en ningún momento te están diciendo oye que puedes hacer estudiar música y ser ingeniero o arquitecto coño si tuviéramos músicos arquitectos tendríamos unos auditorios maravillosos o no o psicólogos pues mira es que los músicos estamos tocados del ala necesitamos ayuda muy seria creo que todos en general estamos tocados del ala músicos pero por un lo que iba a decir esto viene no solo de los conservadores sino más grandes y es que se deja muy de lado en la formación integral de una persona desde niño la importancia a la educación emocional a cómo gestionamos nuestras emociones a cómo nos relacionamos y eso es el todo de lo que es luego la sociedad porque además en la carrera artística que es lo que nos ocupa hoy también hay otra parte nosotros somos los que ponemos la obra en el escenario por así decirlo pero hay otra parte del mundo cultural que es el público que se sienta en un teatro que es el que gestiona la programación que es el partido político que decide qué presupuesto dedicar a cultura y todo eso si no se educa al público al consumidor de la cultura a cómo juzgamos al artista que se sube en el escenario a cómo juzgamos a nuestro compañero todo eso es parte de la educación base y de la educación emocional han salido dos palabras muy importantes que son frustración y expectativa y han salido en repetidas ocasiones y ahí es donde está la madre del cordero las expectativas que desde niños o desde que entramos al conservatorio nos ponemos y el cómo somos cómo somos capaces de juzgarnos a nosotros mismos cómo somos capaces de ponernos una meta más o menos real o no esas expectativas no que hablamos y cómo digerimos el juicio de los demás todo eso es bastante complejo pero la clave está en intentar creo yo relativizar lo más posible todo y sería interesante que pudiéramos hablar hoy de cómo gestionar nuestras inseguridades en un escenario o antes de un escenario y de cómo establecernos expectativas reales para conseguir que esa frustración que todos la tenemos mayor o menor de medida fuera mejor porque se dice bueno y vosotras que estáis que se supone que tenéis éxito que estáis haciendo grandes carreras pues qué problema vais a tener si nunca os critican o si si todo va bien que incluso me lo ha dicho una persona y que qué podéis opinar vosotras de las críticas si siempre tenéis críticas buenas digo bueno es que eso no va tanto de cuántas críticas te hacen buenas o malas sino de cómo tú te las tomas o de lo que pienses que los demás te pueden decir y cómo eso te afecta en tu día a día yo quería decir en relación a lo que está diciendo Leonor que me parece todo muy acertado pues en ese sentido también yendo un poco con lo que decía antes yo creo que que la música la carrera musical puede destrozarte la vida a nivel emocional puede destrozarte la vida y hacerte de ti un despojo humano o te puede enseñar muchísimas cosas yo voy a contar un poco una mejilla lo que es mi experiencia en este sentido yo siempre he sido una niña aplicada de pequeña bueno aplicada vamos a decir empollona porque yo creo que era empollona entonces para qué vamos a andar con eufemismo yo era la niña la típica niña empollona que se le da bien esto que se me daba bien prácticamente todo menos lo que era correr eso se me daba fatal y educación física y eso ya eso nulo pero el tema de todo pues mira se ponía a dibujar y dibujaba bien y las matemáticas bien y la lengua bien y tal y se me da bastante bien entonces yo he crecido con muy poca capacidad de 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 aceptar mis propios errores muy poca capacidad de solucionar los problemas porque me lleva directamente a la evitación de las cosas que no me salían bien porque eso me producía la sensación de que yo no era todo lo perfecta que yo tenía que ser y además era pues bueno también me ha llevado a tener pues bueno todo eso entonces qué pasa se cruza la música en mi vida y llega un momento oye pues que a fuerza de de a lo mejor presentarte un concurso y que no te pasen presentarte una audición y que no te cojan ir a una audición y que una persona se tome la bueno pues la deja de decirte que 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 cantas mal tirando a regular o sea regular tirando a mal no sé que que de pronto veas que hay gente espectacularmente buena haciendo cosas espectaculares y todo esto es como una cura emocional también para tú tener la capacidad de ir enfrentando miedos y fracasos con un poco por eso decía que lo hilaba con lo que decía antes depende como tú cojas la herramienta una herramienta puede servir para destruir o para construir la misma herramienta y y esta herramienta de los de los fracasos o de las malas malas críticas que no me estoy centrando si son justas o injustas o cómo deben de hacerse sino esta herramienta que al final las tenemos porque existen puedes puedes construir algo positivo de todo esto tú puedes hacerte resiliente puedes puedes tener más capacidad de enfrentar miedos puedes tener más capacidad de 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 hacerte de no no depender de todo esto para buscar tu felicidad en otras cosas entender cuáles son tus 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 prioridades muchas cosas y todo esto también se saca bueno de aquí entonces al margen al margen de que sean justos o no pero me parece que esta reflexión también es como una cara ve de todo esto que también sirve si yo pienso que un poco de ese tema de que estamos desde pequeñitos criados hacia hacia una proyección concreta y ahora mismo se lleva mucho el estilo de criadas desde la productividad de que no puedes pasar cinco minutos sin producir algo los críos o sea no han trabajado un niño tanto en la vida o sea se va al cole llega a casa y como se aburre pues lo meto al método cumono ese de tres horas más de de matemáticas de élite porque el niño las necesita claro porque si con 18 años tiene que tener 50 títulos pues tú me dirás ya llega tarde y en el canto bueno en el canto en este mundo de la interpretación yo creo que eso es un arma de doble filo como decías pero por el tema de que una persona puede tener un montón de titulaciones y no comes un rosco y hay gente y hay gente que sin ninguna titulación destaca pero yo creo que también es un problema el cometer o sea el pensar que mi cómo decirlo que mi trabajo o sea que cada vez que yo fallo me va a hundir más porque la gente utiliza los fallos y esto lo veo bastante y en vez de utilizarlos para salir y para aprender de ellos coño he salido medio de un escenario he hecho una actuación horrible me he sentido fatal he temblado casi lloro casi me he puesto a llorar de la frustración salen de allí y las no lo relativizan como vosotras decís sino que cogen directamente y se destrozan se destrozan a sí mismos y yo creo que habría que enseñarles mucho y por eso también me lo llevo para mi terreno de meter a psicólogos por ejemplo dentro de estas de esta educación encima de un escenario vamos a trabajar estar encima de un escenario es difícil es muy difícil con muchos focos encima y con mucha presión y yo creo que no se gestiona bien emocionalmente esto y las personas estaban fastidiadas mucho y a alguien que puede meterse toda la vida encima de un escenario sin ningún problema llevar 20 años de carrera y de repente subirse un día y que le dé un ataque de pánico por una mala gestión si está Rocío y Marina Rocío sí yo quería hablar me interesaba mucho hablar de esto y además me interesaba un poco tu opinión y que podías decirnos de esto de los pensamientos autodestructivos del propio artista o cantante cómo puede llegar un momento en el que todos los pensamientos pueden llegar a ser negativos hacia uno mismo y te das cuenta y dices pero si es que no me estoy bueno normalmente te lo tienen que decir los demás que no te estás ayudando nada nada de nada y entonces es difícil gestionar porque además también pasamos por muchos momentos de soledad entonces es simple de estar contigo mismo todo el tiempo creo que al final entras ahí como en un bucle y solo ves lo malo solo ves los fallos que has tenido en el área solo ves el ridículo que has hecho en algún momento y solo estás poniendo el poco solo en las cosas negativas y pues eso que poco lo vemos desde fuera y bueno no sé imagino que tienen los demás también que decir de esto pero si nos puedes dar algún tip o algo así pues la verdad es que estaría genial aunque yo imagino que también es simplemente hacer un trabajo emocional de pensar más en positivo y no tanto en negativo pero es difícil a ver que dice Marina y te lo apunto yo quería comentar algo parecido porque al final estamos hablando de esto pero nosotras mismas tenemos muchos problemas que tienen que ver con esto quiero decir a mí me pasa que salimos del escenario a lo mejor y dices Dios mío qué horror qué horror de agudo o qué horror de esto o qué he hecho que tú misma eres la que te estás la que te estás destruyendo porque encima como normalmente estamos muy solos lo que decía Rocío que estamos un poco en soledad o estás con su pareja o lo que sea solo tienes tus pensamientos contigo mismo recordándote a lo mejor esos momentos y pensamientos negativos o a tu pareja que te dice no, no ha estado mal pero claro que te vas a fiar que te fiar más de ti y de tu sensación entonces a veces yo creo que también el hecho de a lo mejor estar rodeados pues eso de familia de amigos se nota mucho yo qué sé yo noto mucho a lo mejor cuando cantas en casa que han ido a verte y te dicen que ha estado súper bien y tú dices pues puede ser entonces ya es como que tienes otras voces otras voces pero si tú estás solo comiéndote tú esa digamos esa presión porque como nos ponemos mucha presión y al final luego yo lo hablé otro día con Leonor normalmente a lo mejor tú acabas de cantar una o algo y dices qué horror qué horror qué horror la escuchas al cabo de dos meses un mes y dices pero si la voz está tan mal entonces ya lo voy a buscar es verdad lo cual dice mucho de la mierda que tenemos en la cabeza y con Leonor levanta la mano pero obviamente porque es realmente es liberador escucharos hablar de esto porque una se cree que es la única rara en el mundo que tiene un problema que se raya todo el día porque lo va a hacer mal y tú dices pero chiquilla te tienes que calmar un poquito y al final pues parece que todo el mundo pues se raya con las mismas cosas y tiene inseguridad antes de salir del escenario y se enfrenta a qué me van a decir o al juicio de los demás o al juicio primero de ti mismo porque tenemos ese excesivo perfeccionismo que es el enemigo total de la seguridad propia y es que somos tenemos lo que decía Rocío unos pensamientos destructivos y excesivos porque además volcamos quizás toda nuestra felicidad en ese momento en esa parte de nuestra vida a mí me viene a veces muy bien recordar que no soy solo una cantante que tengo muchas facetas en mi vida que me hacen muy feliz y cuando yo pienso esto no pasa nada te van a aplaudir o te van a buchear pero al día siguiente te vas a levantar igual te vas a tomar tu cola caos y tu madre va a estar ahí y tu hermana también y tu pareja o lo que sea que tenga cada uno y la vida no es eso solo no es ese momento creo que pensar también en eso hace que perdamos un poco de presión de la que a veces nos metemos culos pero estamos como drogados ¿no? en ese momento de que cuando estás en un ambiente de eso terminas una función o estás en periodo de yo que sé de funciones de ensayo es como que estás en un ambiente en un mood de que eso es lo más importante claro la prioridad cantar estás como drogado pero luego a lo mejor sales de la realidad desapareces tres semanas y dices ostras pero si soy si soy otra persona otra persona una cantante de hecho la pandemia yo creo que nos lo ha venido muy bien para decir total que me llamo Marina no solamente soy una cantante que se llama Marina pero entonces como un momento de droga por eso a lo mejor en ese momento a lo mejor críticas te pueden afectar más los comentarios de la gente te pueden afectar más en cambio si te separas pues ya lo ves como desde otra perspectiva pero y lo peor es que cuando estás dentro perdón Berna muy rápido el orden es Ruth Berna y Rocío pero Rocío dale dale que cuando estás dentro que es que no te das no te das ni cuenta o sea yo tengo a mi pareja al lado que es la que siempre me tiene que decir Rocío o sea ya corta corta porque es que no eres ni tú y además es que es hasta insoportable estar contigo porque es que te vuelves otra persona es verdad y te lo tienen que decir ya está me callo es verdad no yo os iba a decir que hablando del tema de cosas en las que apoyarte a lo mejor hubo una frase hace unos años que me dijo un amigo que es artista también Enrique Viana que muchos lo conoceréis yo estaba histérica era uno de mis primeros conciertos era en el teatro de la Zartola cantaba nada cuatro cosas que no era ni siquiera un concierto de solista pero ya salía yo a cantar sola y era el pánico el pánico a hacerlo mal y pues sí cuando o sea lo has estudiado tienes el trabajo hecho pero me dijo la frase reveladora que fue cariño que mañana salga el sol en el mundo no depende de ti no depende de como cantes pero es verdad que nos metemos en esa burbuja y yo lo que veo es que como es un mundo tan inestable tienes siempre ese miedo a que por algún sitio te falle te coge la mesa y te caigas y entonces ¿qué pasa? que yo hace un tiempo gracias a la pandemia y no quiero decir que lo haya superado sino que me refuerzo más en eso pero a veces vienen los miedos otra vez y tengo que volver a hacer todo este trabajo de decir yo lo que quiero es estar bien es disfrutar de la vida y yo empecé a dedicarme a esto porque a mí me nacía del alma cantar y es lo que me me hacía feliz entonces yo voy a disfrutar de este momento que va a ser mi premio de salir en este momento al escenario lo que pase después ya se verá yo de un momento en el escenario voy a disfrutar ¿qué sale mal? me voy a rayar porque me voy a rayar en mi casa y voy a decir esto aquí esto acá pero me pasa que también tengo mi marido que me ve desde fuera ya me conoce mucho y también me da ese punto de perspectiva pero yo creo que lo importante sería que la gente los que en este trabajo en cualquiera pero bueno hablando de esto que nos centrásemos en disfrutar de ese momento pero es muy difícil es verdad por eso unos trucos no estarían mal ahora hablamos ¿verdad? no sé yo lo que estaba diciendo antes es verdad es verdad pero no 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 estoy completamente de acuerdo con lo que se está diciendo y es que esto es esto nos asalta o sea siempre tiene uno la sensación de que uno porque a ver porque nosotros somos cantantes y tenemos yo me considero súper afortunada por ejemplo tener este grupo de cuatro personas ahora tú también Cristina con las que hablar y que nos sentimos identificadas pero este tipo de cosas no se entienden nada bien fuera de este círculo entonces estas obsesiones estas angustias este este sobredimensionamiento de cosas que claro obviamente la gente que no va nunca al teatro ni siquiera entiende por qué te pone es que claro entonces tú muchas veces te sientes como bien dice Leonor como un extraterrestre e incluso te sientes mal como decir me está pasando algo malo en la cabeza porque esto no es normal o sea no es normal y te sientes mal de no tener la capacidad de valorar todas las cosas buenas porque estás como en una nube gris que no es un puto agudo que te ha ¿sabes lo que te digo? o ese pasaje que no te han salido y te ha salido todo borroso y así y eso en realidad que a lo mejor nadie se da cuenta pero tú eres capaz de estar materiándote días días con ese asunto entonces esto y ya un pequeño detalle esto es justamente lo que tú estabas diciendo Cristina me parece tan importante que alguien te hable de todo esto mientras estás estudiando mientras estás preparando para hacer este trabajo que alguien te diga oye que esto va acarreado con este trabajo y que no te preocupes te va a pasar pero es que es completamente normal y que no te agobies que esto te va a pasar no te sientas mal ni bien sencillamente que sepas que todo es parte de esto y estate tranquila pero ¿sabes lo que pasa? que como muchas cosas también fuera al margen de este mundillo muchas cosas en la vida nosotros tratamos los temas por parcelas ¿qué vas a cantar? estudia técnica en este cajón después que vas a no sé qué entonces estudia esto concreto y nosotros somos personas holísticas tenemos millones de facetas somos seres multidimensionales por decirlo de alguna forma y no se nos puede tratar desde una sola perspectiva entonces esta idea de que alguien te diga que no pasa nada que esto hay que desdramatizarlo o que hay que o que hay que tratarlo así oye mira toma estos consejos toma estos consejos pues nada estamos en tus manos Cristina a ver que nos cuentas Leonor no sé si querías decir algo pues no siempre pero no creo creo que me levanta la mano pero voy a decir porque es que incluso todo este rollo del chucuchucu de la cabeza incluso creo que hasta somatizamos físicamente todos esos pensamientos los somatizamos físicamente en cosas enfermedades o malestades ¿no? yo soy una persona y lo cuento en confianza ahora que estamos en YouTube abiertos por ejemplo que somatizo mucho por el tema de la piel y por el tema del estómago ¿no? sí que me he dado cuenta por los años que cuanto más chucuchucu le doy a la cabeza aunque desde fuera puedo parecer que todas son estupendas y que no tenemos ningún problema de nada o inseguridades de nada porque no tienes por qué tenerlo o si lo tienes todo esa frase que se repite que al final no tiene nada que ver porque todo ese chucuchucu a mí me ha ocasionado muchos problemas por ejemplo de estómago o de sentirme mal o incluso de no poder hacer algún día una función porque no sabía lo que me ocurría no sabía cómo atacarlo y oye que me estaba me estaba dando problemas en el estómago ¿no? entonces o la piel o lo que fuera entonces yo creo que es muy importante saber desde desde que te enfrentas a esta realidad que vas a tener que hacer un trabajo emocional y psicológico que no es menos importante que el técnico porque lamentablemente todo va afortunadamente todo va unido y el que se suba a un escenario tiene que hacer un trabajo como decida Verna global de todo y es muy importante también Sí Marina Sí que yo quería antes de a lo mejor le querías los consejos y todo eso que es como que me he dado cuenta para mí que hablar de esto a lo mejor de lo que decía Verna ¿no? con ella y compartirlo y decir Polines que a todas nos pasa parecido de yo que sé de a lo mejor un día tienes ataque el día de antes me he tomado algo y me ha sentado fatal el estómago estoy fatal llevo todo el día en el baño y he cantado fatal o un día que estoy llena de mocos yo que sé ese tipo de cosas que los cantantes nunca dicen a lo mejor oye es que me ha pasado esto y tal o sea como que no se habla claramente de este tipo de problemas que no solamente es o sea no es como estés cantando en ese momento sino es como te levantes ese día que a lo mejor haces una función fatal para cualquier cosa que a lo mejor has estado llorando toda la noche que a lo mejor has tenido un problema con tu pareja y eso te afecta parece que no pero hombre todos tenemos movidas de estas y el hecho de hablarlo y ver que no eres un bicho raro que te puede afectar esto o ver que no todo el mundo tiene los días perfectos siempre las soluciones ayuda mucho yo veía algunas entrevistas de algunas chicas que a lo mejor decían no es que he estado toda la noche fatal con dolor de estómago en el baño y entonces no o sea como ver que somos seres humanos jolín que al final no todo el mundo está siempre perfecto para cantar y eso la gente lo tiene que entender también pero ese miedo yo creo que todo esto viene por el miedo al fracaso al fin y al cabo el miedo a fracasar el miedo al que no esté perfecto y esa tensión es lo que al final nos hace estar así pero claro si nosotros supiéramos que vamos a tener una carrera como la que tenemos hoy en día por el resto de nuestra vida probablemente todos estos miedos no estarían pero sabemos que lo que hagamos hoy repercute en lo que los compañeros ¿vosotras tenéis miedo económico? siempre hombre ¿miedo económico actual o futuro? no el miedo me refiero yo dentro de vuestro miedo o sea porque estamos hablando mucho el miedo al fracaso el miedo a las críticas el miedo al que dirán el miedo a tal pero en mi caso por encima de este miedo siempre está el miedo económico entonces yo me he dado cuenta en la pandemia me he dado cuenta que bueno en mi caso es verdad lo voy a decir por si alguien no lo sabe que yo tengo dos niños entonces la situación es un poco o sea yo noto mucho la diferencia de como del miedo antes y el miedo ahora aunque lo intento gestionar y trabajar pero bueno la verdad es que lo noto más entonces yo me abro igual que el honor aquí en 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 peticomite no pero decía que este que este miedo económico yo me he dado cuenta en la pandemia es que a mí me me pasó factura a nivel vocal claro o sea yo cuando empecé a cantar tenía tanto miedo que esto fue julio creo o agosto tenía tanto miedo a que a que fuera una cosa o sea tenía miedo a que se acabara otra vez tenía y yo a mí yo estuve un par de meses muy afectada vocalmente estoy segura que tenía que ver con ese con esa angustia a la incertidumbre económica y y a partir de ahí pues quise buscarle una solución porque no quería que mi trabajo se se empringara de toda esa basura ¿no? quería porque cantar es muy bonito y y yo canto para ganar dinero pero también quería cantar porque es muy bonito y no quería cantar con la presión de que sí o sí tengo que ganar dinero porque porque esto no sé a mí me empringan mucho y y tuve que darle una vuelta y que gestionarlo y sigo trabajándolo porque esta es una cosa que a mí me me afecta esto diría que me afecta incluso más que lo otro pues si queréis os viene un poco te oye un ruido raro ¿no? sí creo que a alguien se le oye el micro el tuyo da un poco de eco Marina no sé si igual si lo silenciáis hay alguno que por ahí que está haciendo como de la manera sí te ha tocado te ha tocado bueno pues lo que decías un poco Berna por si os ayudan algo también están también existen de hecho yo conozco una persona que se dedican a gestionar finanzas para artistas o sea es decir se dedican a gestionar a ayudaros a a cómo gestionar estos proyectos el vivir de proyectos de ahora sale ahora no no contratos largos no contratos indefinidos de cómo poder tener esa tranquilidad económica y poder tener una mejor base eso ya ya está ya está quiero decir que ya hay algún músico economista que habrá dicho voy a ver yo por ahí si os interesas os lo cuento porque ahora no me lo sé pero sí que está esa figura por ahí y todo lo que decías de lo de las ansiedades mira aquí que tengo mi mi chuleta no es coña tengo mi chuleta yo creo que partiendo un poco voy a ir de atrás o sea de atrás adelante lo que ha dicho un poco Berna de que de lo de la tema de la profesión yo lo relaciono un poco como que vuestra profesión era un hobby yo canto para porque quiero porque me hace feliz y resulta que tengo la gran suerte de poder ganar dinero cantando pero eso es al principio cuando yo llevo mucho tiempo cantando resulta que pasa lo contrario es que ahora cantar es mi trabajo y por tanto dependo de él económicamente y la papeleta cambia porque ahora ya no puedo arriesgarme a quedar mal porque hasta ahora cojo y digo no quiero hacer esta función porque no va conmigo no la quiero hacer ya está la quito y punto pero ahora es mi sustento económico entonces ahí es cuando ya viene la bajada de pantalones de tengo que pasar a veces por aros que yo pensaba que no iba a pasar porque necesito ese dinero sobre todo ya cuando en tu caso Bernal pues que hay familia y que dices lo necesito si o si no puedo permitirme no coger esta función o en cualquier caso entonces esto también es un problema inicial las presiones porque si yo en un principio estoy cantando solo porque me hace feliz y como decía Ruth yo hago una revaluación de mí misma y quiero subirme a un escenario para seguir teniendo la sensación que tenía al principio de simplemente disfrutar porque yo creo que algo maravilloso de las presiones artísticas del baile la actuación de todo lo que es exponernos en el escenario tienes otra vez esa doble cara la cara una cara preciosa que es lo que también decía Marina de que me embarga de que es subir al escenario y un poco antes de subir ya soy otra persona ya es estoy como en un universo paralelo canto estoy como en un cuento y más vosotras que estáis ahí con vuestros atuendos y todos como así más teatros estoy en un cuento realmente y lo disfruto y me emociono y salgo de allí y tardo como una hora en decir pero soy una persona normal no esto esto no es no esto no es y yo creo que una hora o más una que una hora o más pues también sobre todo sin par más proyectos y funciones entonces yo creo que esa sensación de que ese hobby es primero una pasión y esa pasión cuando profesionalizamos una pasión a nivel económico sobre todo baja baja porque sube la preocupación y baja el disfrute y porque ya no es solo yo canto para porque me emociona porque me apasiona porque siento lo siento todo encima del escenario sino estoy preocupada de hacer bien esa función para que me sigan contratando entonces ahí ya se ha desvirtualizado ya no sigo cantando porque yo quiero sino canto por esto y es muy difícil llegar al proceso de que has dicho tú Ruth antes de realmente parar y decir no yo hago esta profesión porque porque la amo porque lo disfruto y económicamente lo voy a ver es un poco lo que decía Rocío vuestras profesiones se necesita sin querer tener un plan B y a lo mejor teniendo un plan B consigo tener esa tranquilidad que no que no tenía vosotras mismas o sea tenéis hasta un trabajo muy fácil una salida muy fácil de plan B que es ayudar a gente que está donde estabais vosotras al principio a nivel de por lo mejor lo que estamos haciendo ahora ¿sabes? voy a decir coaching voy a llamarlo más mentoría ¿no? de un mira yo he pasado por ahí yo te puedo ayudar pero por ejemplo a nivel psicológico lo que decíais antes me podéis cortar si queréis que si no yo aquí hago monólogos del tema de las somatizaciones y el tema de las ansiedades tips y consejos a ver es que estáis planteando todo es una base yo la forma que me gusta a mí de trabajar dentro de la terapia es siempre tratando las emociones tratando el pensamiento y la emoción como dos entes separados pero que uno es el pistoletazo de otro ¿vale? por ejemplo si yo subo a un escenario ya pensando que me va a salir mal o que tengo una presión económica que tengo que hacerlo bien para poder hacerlo bien para que me sigan contratando ese pensamiento va a hacer va a disparar en mí todas las sensaciones físicas de nervios de ataque de aumento del sistema nervioso si yo ya directamente lo tengo al contrario antes de subir al escenario tengo la mente en blanco hoy estoy un poco así apatatado pero físicamente no sé por qué estoy de los nervios de cagaleras problemas en la piel muy común también vosotras el problema que tenéis es somatizar en la voz mucha gente se queda con afonías por esto y el salir y decir primero vienen todas estas sensaciones y a partir de ahí pienso tal y como estoy no voy a poder hacer una buena actuación y entonces ya es el síndrome este de la profecía autocumplida soy yo mismo el que dice que no lo va a hacer y por tanto ya está ya no lo voy a hacer un ejemplo muy fácil de esto es como cuando tenemos personas mayores en casa que primero se cortan ellos todo aún y viene alguien de la familia y dice no ya te lo corto te lo corto te lo corto te lo corto al mes va a cortárselo el solo y alguien dice ves es que no puede se lo tengo que hacer claro que no puede ha perdido ya la habilidad de hacerlo porque se la has quitado eso es una profecía autocumplida que me lo creo tanto que al final yo mismo me saboteo el autosabotearse a uno mismo y el tema de los pensamientos bueno lo que describías antes Marina de esa visión túnel de ser cantante traer el rol del cantante y tirarme unos días ahí yo la diva como os llaman mucho desde fuera sobre todo los músicos a los cantantes son los divas tener esa sensación de visión de túnel es un poco a nivel hormonal se crea como una especie de subidón como una droga y a nivel hormonal es lo que ayuda que una persona se concentre tanto en una tarea lo habéis visto también a lo mejor en los músicos vuestros cuando estáis ensayando el día de los ensayos salen partes de la orquesta que son una patata absoluta que nadie sabe por qué nadie lo comenta pero luego en el concierto eso disminuye considerablemente suele ser por esa visión de túnel esa concentración que una persona necesita para para ponerme a trabajar entonces te ayuda a hacer la adrenalina sí la adrenalina el cortisol claro la serotonina eso que hace que disfrutes en ese momento y más vosotras que no sobre todo los conciertos que no estáis paradas más bien las óperas cuando tú estás de pie en un escenario y no te mueves prácticamente no se generará la misma la misma visión túnel por llamarlo así que se os generará cuando estáis en una ópera que estáis en mil cosas ahí sí que estáis ya vamos dónde está mi mano dónde está mi cabeza qué cara estoy poniendo y a ver si es algo guapa aquí que me contratan y si es algo fea que no me contratan a mí eso me pasa más en concierto que en ópera ¿a ti te pasa al revés? sí me pasa al revés cuando estoy en ópera es como que me meto en el personaje y ya está en concierto es verdad estás más centrada en todos los fallos porque tienes menos cosas que hacer tienes menos cosas que hacer estás más pendiente de mira ahora estoy aquí ahora me está pasando eso mira eso estás dosiendo voy a subir el tono en el concierto también estoy más nerviosa normalmente mucho más pero estáis más expuestas ¿no? quiero decir no estáis la gente nos ve como un todo en una ópera yo creo que os ven como un todo y en un concierto es mírala qué bonita exacto sí 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 y en concierto en concierto estás como más concentrado en la técnica en la voz y tal y cuando estás haciendo una ópera el simple hecho de meterte en la piel de un personaje es que ya ya está están nerviosos es que no están metidos bien en el personaje porque en el momento en el que te metes chao sí y tiene que ser una experiencia preciosa la verdad pero es verdad que somos química y es como una droga o sea no es tontería todas las emociones que tenemos el día siguiente una función cuando ha salido bien es pura química porque es como cuando te tomas y quien se tome lo que sea porque yo nunca lo he probado pero sube un montón la autoestima se te dispara todo no sé cómo se llama serotonina o serotonina te da un chute de de emociones fuertes entonces claro eso si no se gestiona bien pues cuando ocurre al revés te puedes quedar con el ánimo por los suelos y el problema un poco lo que decía antes Rocío si no me equivoco ya no se me ha olvidado es todo esto de las ansiedades dentro del escenario esos pensamientos intrusivos nos pasan a todos yo creo que a todos y también vamos a desmitificar un poco cuando has dicho mi opinión ¿vale? esto es mi opinión totalmente y también mi forma de trabajar dentro de la psicología hay muchísimas corrientes y depende de la corriente que pilles lo vas a hacer el punto el objetivo es el mismo pero cada uno lo atajamos de unas formas esto que has dicho de pensamientos positivos realmente yo eso lo veo desde mi punto de vista como más un Mr. Wonderful todo va a ser genial todo va a ser súper positivo es que no no va a ser siempre así y a lo mejor tú tienes la mejor gestión emocional del mundo y hoy es un día de mierda y ya está o hoy he tenido un problema con los niños he tenido un problema con mi pareja he tenido una vida propia que va a condicionar mi actuación y va a condicionar mi día sea cantante sea actor o sea un oficinista o sea va a condicionar mi vida el problema es que vuestra profesión está con lupa todos los días porque si yo voy a una oficina me siento y nadie lo ve a mí me pasa un poco igual porque dentro de mi profesión el día que tú estás un poco mal tú no puedes estar mal vamos a ver vamos a situarnos si yo veo a la gente a que llore no puede yo puedo llorar yo ¿no? entonces también tienes que poner como una careta en cierto modo de decir estás trabajando estás aquí ahora no puedes permitirte estar en tus problemas personales eso nos pasa bastante pero en el tema de la ansiedad muy marina es esa revaluación de pensamientos para que lo entendáis como se suele trabajar o yo al menos lo suelo trabajar es trabajar la realidad de esos pensamientos ¿por qué? porque cuando tú tienes esos pensamientos intrusivos que generalmente son negativos nadie nos entra en la cabeza el ay que me lo vas a hacer ay que me lo vas a hacer ay que tranquila está ay que me lo vas a hacer ¿cuántas veces has tenido esa sensación? una o dos alguna vez pero generalmente te viene la mierda encima vamos a usar ya el término ya todo el día te viene la mierda y te autosaboteas porque te da miedo entonces esos pensamientos vienen como en un desencadenante como una bola de nieve que cojo encima de una montaña y la tiro entonces lo que hacemos es buscar el pensamiento original por ejemplo es que igual el miedo que tengo ahí es por ejemplo lo que ha apuntado a Berna económico o el pensar lo que habéis dicho todas de es que no sabía que el resto de mis compañeras les pasaba como a mí y crees que soy el único pues como soy el único que tiene miedo de subirse a un escenario o como puede ser que después de 5 años de cima a un escenario hoy tenga ansiedad ¿os habéis ido todas? es que se te había no se te había cortado ¿se me ha ido a mí? ah vale pues ya está un poquillo por lo que decía que eso tiene un origen ¿no? tiene un origen y puede ser una preocupación económica puede ser imaginaos que nunca os habéis planteado lo que Berna ha comentado el dinero cojo ese ejemplo Berna porque me ha parecido ahí precioso el tema de la inseguridad económica pues igual llevo una redada de conciertos fatales porque realmente me ha pasado algo económicamente que me ha preocupado en lo que decía Ruth de la inestabilidad laboral y está ahí haciéndome un poquito de excavando ahí metiendo el dedo metiendo el dedo no soy consciente mi nivel de ansiedad va subiendo y me provoca todo el siguiente desencadenante ¿qué pasa? que si me preocupa el dinero y la inestabilidad me va a empezar a preocupar mi rendimiento porque no me van a contratar y me voy a preocupar igual por mi imagen física porque es la única forma de controlar una actuación no controlo cómo voy a cantar pero controlo cómo me van a ver entonces esas bolas esos pensamientos empiezan a caer y es cuando una persona entra ya en un ataque de pánico en lo que llamamos ansiedad escénica encima del escenario pero que eso puede estar perfectamente fuera del escenario la manera de controlarlo yo hablaría de hacer una gestión emocional junto con un profesional si se necesita o solo pero como siendo realistas en mis pensamientos porque llega un punto en el que dejamos de ser realistas tenemos la expectativa de otra persona la expectativa que creemos que van a tener otros el que igual nosotros lo que decía Marina de lo que yo llamo el efecto examen yo hago el examen hoy salgo del examen y bueno bien he fallado dos venga ha pasado una semana del examen o un día y cada vez tengo más preguntas falladas porque recuerdo peor todo lo que he hecho y cada vez lo he hecho peor lo he hecho peor lo he hecho peor hasta que ya me da igual vuelvo a ver la grabación y digo oye pues yo no lo recordaba así entonces es un poco el que nosotros mismos nos creemos o esperamos que los demás vean de nosotros o crean que vamos a hacer las cosas de una forma es donde como comentaba no sé si no sé quién lo comentaba el tema de poner los límites nosotros y la expectativa nosotros ¿dónde está mi expectativa de mí? ¿a dónde tengo que llegar? ¿canto para sentirme feliz? ¿canto para vivir de esto económicamente? ¿o canto para no sé porque me gusta que me llamen que soy cantante y salir a una portada? ¿por qué canto? Marina ¿qué ideas cuentas? no Berna Berna dale ah Berna bueno yo lo que iba a decir que es que más todo es nuestro como nuestro instrumento está dentro todo está conectado entonces cuando uno se desconecta digamos de la fuente originaria que te hace dedicar esto que es en la mayoría de las cosas porque uno tiene una sensibilidad como músico porque a uno le gusta mucho lo que hace porque porque a uno disfruta mucho porque uno respeta mucho la profesión la música y por todo esto cuando esto se desplaza y da lugar a quiero cantar pues porque quiero conseguir un determinado estatus dentro de mi profesión o porque necesito dinero o etcétera es repercute yo no sé no quiero hablar por nadie pero yo en mi caso repercute directamente en la calidad de lo que tú haces encima del escenario o sea mis mejores noches o tardes o como quieran han sido las veces las que yo he cantado genuinamente por 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 la por la necesidad de ser yo o sea de entregarme algo mayor que mí misma y que me define y me y y y forma parte del y esto me ha engrandecido cuando este objetivo se ha desdibujado mi trabajo se ha visto siempre comprometido entonces por eso yo siempre que me pasan cosas de estas porque esto porque nos pasan a mí me pasan constantemente cosas entonces yo me veo la obligación de revisarme una y otra vez y decir qué está pasando qué está pasando esto no es o sea esta esta mala racha vocal de un par de meses de esto no es porque sí no ocurre porque sí qué está pasando qué estamos qué pasa que estás teniendo un medio económico vale bueno vamos a buscarle una solución porque esto no es compatible con la carrera con con dedicarte a esta profesión entonces vamos a gestionar el medio económico entonces pues yo ya le busco una salida junto con mi marido y los dos nos planteamos y oye pues le hemos encontrado una salida y esto me ha una salida a ver que tampoco la salida sería que me tocase el euromillón pero no ha sido el caso entonces como no ha sido el caso pero bueno le busco una salida oye que bien y bien y bueno y vuelvo pero necesitamos estar dentro de esta de esta idea para poder dar el 100% de nosotras mismas como artistas si no nuestro trabajo se ve comprometido porque el instrumento está dentro y estar y la voz y la emoción y es que es inevitable de hecho es muy importante el hecho de esos pensamientos muchas veces vienen por lo que estáis comentando de los miedos alguien en los comentarios que lo estaba echando un ojo ahora ha dicho que le estaba dando miedo pensar en el miedo y es que es totalmente la ansiedad viene por ahí y el cómo quitar esa cadena rocío de pensamientos es dejar de tener miedo pero en el fondo es porque siempre vamos a tener miedo y está bien está bien tener miedo nos ayuda a muchas cosas pero no entrar en pánico a cogerlo con pinzas entonces necesitamos empezar a tener esos pensamientos realistas que comentaba Berna por ejemplo el tema económico pero pensamientos realistas de dónde va a estar mi expectativa real dónde va a estar mi ejecución porque no puedo machacarme por tener un día malo y hacer un día malo no me define como cantante no me define como persona una actuación es que no me define entonces necesitas tener bien esos pensamientos y eso viene un poco al palo de lo que decíais antes de es que cuando no estás sola después de una actuación lo llevas mejor claro porque todo el mundo a tu alrededor te dice no, no estaba de otra manera y a lo mejor te lo está diciendo alguien que no tiene ni idea de afinación y te dice sí hija todo bien claro mamás todo bien siempre todo perfecto pero tú te sientes mejor porque te dicen desde fuera que lo has hecho mejor y tú te estás juzgando mal bueno yo tengo el caso de mi marido que no es que me diga cuando está mal me lo dice y dice sí cariño hoy no lo has hecho bien pero no pasa nada ves más allá claro es que es otro punto que no siempre tiene por qué estar bien y no siempre tenemos que tener el dar el 100% o tener noches buenas es que el trabajo difícil viene cuando en aceptar que va a haber noches que no van a ser buenas y que si sale mal ¿cómo salimos de ahí emocionalmente? o sea por ejemplo me pasa ¿cómo puedo alejarme en un momento en el que o has discutido con tu pareja o con tu madre o que estás triste o que se te ha muerto alguien cercano y tienes que salir al escenario ¿cómo te puedes alejar separar de esas emociones negativas y decir ahora esto lo aparco aquí a un lado tengo que salir al escenario ¿cómo archivas tu mente de manera que los pensamientos negativos no te coman? pues eso es un trabajo súper difícil sí eso yo sobre todo a ver sobre todo lo que os diría es hacer un trabajo de prevención ya tener herramientas para luego juntármelo no es lo mismo encontrarme en esa situación e intentar remediarlo de un día para otro que por supuesto hacer un trabajo sois músicos sabéis el valor de hacer un poco cada día y no todo un día no sirve para nada todo un día entonces ahí sí que tendríamos que aprender el hecho de gestionar las emociones de una forma que a ti te valga una forma en que tú consigas entender que de forma realista que a lo mejor ese problema que a ti te está tocando lo que tú dices es una discusión con una parejable que es lo más común porque al fin y al cabo obviamente la muerte de alguna persona cercana va a afectar va a afectar mucho pero eso es algo que todos entendemos y gracias a Dios serán pocos casos ¿no? y eso es bueno en este caso pero en el caso de una discusión que es algo muy que está en la palestra mucho más esto si yo consigo gestionar la situación de tener una discusión con mi pareja antes de subir al escenario haciendo una revaluación realista es decir pues a lo mejor oye mira he tenido una discusión en la cual voy a he decidido o me he dado cuenta de que quiero dejar a mi pareja igual no tengo que solucionarlo antes de entrar al escenario no tengo que tener la gorda digámoslo así parar coger aquí usamos muchas tenemos un montón de gestión de herramientas de emociones pero más bien sería el conseguir tener el pensamiento adecuado de mira ahora conseguir calmar el cerebro de ahora no es el momento yo ahora voy a hacer esto y eso se consigue pues con un montón de técnicas de pensamientos de paradas de gestión emocional se puede hacer claro que se puede hacer pero necesitas un poco de formación dime perdón ¿crees que la meditación puede ayudar a controlar estas emociones a racionalizar es decir ahora mismo no me puedo permitir dejarme llevar por la emoción si eres una persona súper emocionante yo tengo que llorar y voy a llorar todo lo que ¿cómo eso? párate cálmate siéntate la meditación puede ayudar la meditación puede ayudar pero la meditación puede ayudar si yo la entreno con el tiempo es decir yo no voy a conseguir tener una actuación en dos días y decir voy a meditar estos dos días para relajarme no te va a ayudar te va a poner más nerviosa te aviso porque vas a estar contigo misma nerviosa y te vas a poner peor la meditación es con empezar cada día dos minutos por día o cada cinco minutos y va subiendo a cinco minutos te va a ayudar en un futuro sí muchísimo te va a ayudar mucho a entrar exacto condicionarte un poco a decir cada vez que hago esto hago tal y lo bueno de la meditación es que aparte de relajarte que está muy bien parar un poco los nervios te va a ayudar a ver qué tienes en la cabeza a saber realmente porque nunca os ha pasado esto lo del ovillo de lana que es como que tienes tantas cosas en la cabeza o tantas cosas sienten tantas cosas que no sabes qué te estás sintiendo realmente no sabes cómo estás y en ese momento tienes una actuación y no puedes pararte a saber cómo estás o no es el momento de estar así también está bien permitirnos no estar bien y además que en ese momento no es no es objetivo o sea en ese momento no puedes dar o sea en ese momento estás eso drogado no te puedes dar cuenta a lo mejor de lo que te está pasando estás como en en otro mood y yo quería comentar una cosa que antes estábamos hablando de claro de que hay noches malas no sé qué pero claro no hay nadie nuestra carrera va mucho con lupa pero sí que es verdad que yo supongo que también tiene mucho que ver con el habla sobre todo de compañeros y tal pero se mira tanto con lupa que hay muchas veces que a lo mejor una persona tiene una mala función y ya se le considera que su persona está rota no quiero decirte sí 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 fuerte fuerte por eso también tenemos mucha ansiedad nosotros porque dices claro es que una noche nos sale mal y una noche nos han juzgado y esa noche a lo mejor un director de teatro se lo manda a otro que dice no es que esta chica ya no te canta los sobreagudos o no es que esta chica ya no tiene y de verdad que pasa y parece una tontería porque a lo mejor dicen no claro y la gente que no se dedica a esto tú le cuentas que tienes ansiedad porque tienes que hacerlo bien y tal y no consiguen entenderlo dicen pero si tú ya estás ahí tú ya vas a ser solista siempre tú dices no cariño es que a mí esto yo a lo mejor tengo una mala racha y a mí me dicen venga Marina que es otra otra ¿es así? sí sí totalmente o sea es uno de los problemas a los que os enfrentáis por eso yo creo que dije que quería dedicarme a la psicología de músicos la gente me decía ¿eh? ¿eso? ¿eso qué es? porque desde fuera no se conoce no se conoce ese problema porque para la gente lo tenéis todo hecho ya tienes la fama ya tienes el poder de tú donde quieras cantas que somos todo ya María Calas aquí ya hemos llegado todas a aquí es donde se cumple esa frase que a mí me dijeron hace muchos años que es lo difícil no es llegar lo difícil es mantenerse efectivamente María Calas ahora que ha sacado su nombre ¿cuánto sufrió esa mujer? que hasta murió joven por la cantidad de problemas personales que afectaron a su vida personal y a su carrera y era María Calas quiero decir nadie está libre por más perfecto que sea de que te afecte a tu vida personal y a tus emociones y lo que me diga igual cuando no nos atrevemos a hablar de que nos sentimos mal no lo hacemos por miedo al juicio porque se toma muy a la ligera lo que a alguien le pasa siempre es porque está trabajando mal la técnica ya no tiene buena técnica está yendo a trabajar con no sé quién y solo está haciendo daño pues ya no lo vamos a contratar pues somos humanos la gente se pone mala se pone enferma tiene días malos días buenos y se toma muy a la ligera ese tipo de crítica eso es uno de los miedos que tenemos nosotros que nos afecta que esto de la segunda oportunidad de no estar muy presente en esta profesión esta profesión oye que es que tal y te crucifican y a lo mejor lo que le está pasando oye que a lo mejor tiene una mala racha personal yo tengo compañeras se me vienen a la cabeza de momento una o si no dos que han tenido una mala racha personal una mala racha emocional y no se les da la oportunidad gente que está cantando a primer nivel y no se les da la oportunidad de tener una mala racha emocional y de estar seis meses mal o un mes o un año mal y después cuando quieres volver no puedes porque ya se te ha crucificado porque es que tú ya estás cantando mal has perdido la voz te has jodido la voz te han salido en cuatrocientos nódulos no sé cuántas cosas te ha pasado ya que ya eres un desecho es que ocurre esto es que es muy cruel yo creo que por eso es muy importante que empecéis a que se empiece a hacer esto el decirlo el decirlo empezar a hablar entre vosotros entre vosotras y los chicos tendrán sus problemas también pero empezar a hablar entre todos el hoy estoy mal hoy estoy bien también por eso a mí me da mucha rabia cuando me dicen ¿qué tal? ¿cómo estás? yo es que no digo o bien o mal yo digo la verdad entonces la gente dice que sobrecarga es que si no estoy bien no estoy bien y si estoy mal estoy mal o al revés pero tenemos la puñetera manía de tener que decir siempre que estamos bien no estamos siempre bien y no pasa nada y en una profesión así jolín que se empieza a visualizar yo por eso decidí un poco dedicarme a esto es que ves ves cosas que dices es que necesitan necesitan ayuda pero no en el sentido malo en el sentido de estoy loco voy a un psicólogo de desmitificar esto sino el tengo es que un psicólogo ¿qué hace? jolín ayudar con un recurso emocional que yo solo no puedo hacer pues si yo solo no puedo hacer una dieta voy a un nutricionista y eso nadie se lo critica pero si no tengo una mala gestión de algún tipo de no tengo un buen periodo psicológico que ahora con el COVID lo hemos visto arrabiar no pido ayuda y está claro que yo entiendo que lo que es el tema del psicólogo está mal en el sentido de que en la sanidad pública no hay y parece ser que es un poco para ricos también el hecho de poder permitírmelo eso también hay que decir en nuestra vida no se le da el sitio que tiene al preocuparnos por nuestra salud mental y emocional o sea todavía no lo tenemos naturalizado porque tampoco se habla si tú no hablas con tus compañeras y les dices oye tú tienes problema de psoriasis o problema en el estómago por una actuación te pones nervioso te preocupa tu nivel económico lo que ha hecho Bernadette oye vosotros os habéis planteado alguna vez esto si eso no se habla no se habla y lo que no habla lo que no se habla no existe entonces si no se le empieza a dar voz a estas cosas a él si mira oye yo estoy en el estrellato digámoslo así me va muy bien ahora mismo pero me va muy bien ahora mismo pero tengo problemas y puedo tener problemas incluso estando en el mejor momento de mi vida para ti porque tú vas a ver lo que yo quiero enseñarte o sea tú no sabes lo que está pasando en mi vida aunque esté en el mejor momento profesionalmente hablando oye igual estoy en el mejor momento profesionalmente pero mi vida personal se está desmoronando y no te lo voy a por eso yo intento utilizar las redes bueno Instagram que es lo que utilizo yo en realidad intento hacerlo de esa manera consciente de la que a mí me habría gustado ver cuando yo era estudiante no todo es perfecto no todo son victorias y no tienes por qué estar siempre bien y no todo depende de ti y no hay un solo camino de hacer las cosas entonces intento un poco eso pero me vienen muchos comentarios a veces de es que en esto no se pueden mostrar debilidades perdona yo creo que te hace que te hace más fuerte el saber tus debilidades y no tener miedo a mostrarlas creo yo a ver tampoco se trata de ir llorando por la calle y decir oh Dios mío hombre que tengo un límite no es eso claro pero pero el asimilar las cosas que la vida son más más cosas que esto o sea el tema también de centrarte en otros hobbies de no sé la vida son muchas más cosas y el no ser perfecto no tu vida claro es una parte de tu vida muy importante pero una parte es que es muy antigua esa idea de que no, no muestres esto nadie lo puede saber o es que te va a quitar fuerza como tú dices creo que ese pensamiento poquito a poco o al menos en la intención de lo que yo veo en general se va poniendo menos de moda somos de carne y hueso somos humanos todos lo que pasa es que hacemos un trabajo que está expuesto al público y al exponerte al público te expones a ti misma y al final pues si tienes un día malo se va a notar es mejor que estas cosas se hablen para que todo el mundo consiga tener herramientas y enfrentar estos problemas de mejor manera y bueno no hemos hablado del síndrome del impostor pero es que se nos han quedado muchas cosas en el tintero yo estoy mirando la hora y me lo estoy ignorando un poco porque Marina quería decir algo yo voy a ¿yo? si has hecho antes algo así pero está puesto a hablarle o no la verdad es que es que hay muchísimas cosas de hecho yo oye si queréis otro día seguir hablando de estas cosas igual podemos acotar un poco más porque queríamos como aparcar mucho yo creo pero si te das cuenta ni lo he usado pero créame que hemos hecho un checklist o sea sin querer ha salido todo realmente ¿sabes? lo que pasa es que yo te digo yo me apunto otro día porque esto es como una terapia o sea es muy difícil podemos ir reforzado podemos implementarlo de terapia oye mira no hasta la semana hablemos de las mierdas cada 15 días ayuda 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 a tirarme de la mierda de todas sobre todo yo animo a eso a hablarlo porque realmente cuando uno se lo calla el hecho de pensar que lo piensas que lo piensas solo tú es peor todavía porque te haces más daño ¿no? y cuando ves al de enfrente que está igual que tú o peor mal de toptos ¿no? eso que dice mal de mucho con solo de toptos pues yo creo que que ayuda ayuda no te sientes solo y quitas un poco esa parte que decía Rocío al principio de soledad ¿no? de sentirte solo y empezar a utilizar todas las herramientas que tienen los artistas que no es solo el hago un teatro o hago una función y parece que se olvida eso lo tengo que cantar y aprender técnica Jolín hay fisioterapeutas especialistas en ayudaros a tener el cuerpo más sano porque la gente se creerá lo que se crea pero el cuerpo influye mi estado emocional como hemos estado hablando influye Jolín y hay especialistas que hacen esto el otro día lo podéis ver en Instagram una compañera mía de Galicia que hace realidad virtual para las ansiedades escénicas están habiendo cosas me encanta sí es muy chulo y están empezando a ver cosas ya para bueno más específicas ¿no? Jolín darle un poco también de visibilidad pero no a la salud mental hablando de psicosis que parece que la salud mental son mentes criminales ¿no? sino al día a día al día a día de cómo gestiono mi vida o cómo ayudo a tener un pie porque si yo consigo una base lo que decía Leonor de cómo consigo hoy quitarme esto de encima si tengo una obra pues es más difícil hacerlo ese día pero si consigo tener un acompañante cierto tiempo en el que considero que lo necesito cuando llegue ese momento voy a poder estar mejor o simplemente un acompañamiento psicológico para seguir disfrutando de mi carrera porque muchas veces se ve el hecho de la película esta de show ¿no? de que en fin consigue lo que quería y de repente está vacío porque estoy vacío si era lo que quería ¿qué está pasando ahí? entonces ¿qué hay que pasar ahora? a mí me diste todo el rato sí, sí, dime hay que entrenar al igual que entrenamos el cuerpo ¿no? efectivamente digo que a mí me gustaría que quien estuviera escuchando esto ¿no? o también para nosotras a mí una cosa que me produce mucha mucha liberación y es no tener que mostrarme siempre no tener que mostrarme siempre fuerte o sea me encantaría que esto que yo estoy pudiendo hacer aquí con vosotras cinco también poderlo hacer siempre en mi vida diaria en el ámbito de mi trabajo y también que los demás lo pudieran hacer conmigo porque yo creo que sería todo mucho más sencillo yo un día voy a ensayar y viene un compañero o una compañera y y me y no se tiene que mostrar como la persona como el cantante que que triunfador que va a un ensayo y ¿sabes? que hay días que te sientes así oye genial no pasa nada pero pero que somos vulnerables que 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 esta unión de debilidades nos hace más fuertes y que expresar así seguramente expresarnos como como somos complejos seguramente nos lleva a sitios mejores y nos hace el trabajo más fácil a todos entre nosotros y nos hace también el trabajo más horizontal es decir sin tantos esquemas sin tantas pirámides sin tantas mejores cantantes, solistas después el coro no, no, sabes lo que te quiero decir que todos tenemos nuestros problemas y me encantaría que ir la próxima vez que vaya a trabajar y si me siento mal no tener la obligación de aparentar que lo estoy ya, sabes, esto me parece que que si me gustaría contarlo para que la gente si en algún momento lo ve, oye que nos facilite el camino y que se lo facilite ellos también, claro es que si llegarais todas al ensayo y ese día no estás bien y la otra compañera también puede permitírselo pues en ese momento a lo mejor te diría, oye quieres que antes de empezar cinco minutos cuéntame o simplemente el hecho de obviamente no se está diciendo con esto yo no voy a rendir en mi trabajo porque estoy mal no, nunca es una excusa pero sí que es verdad el hecho de decir no tengo por qué estar riendo tus gracias o aguantando tus comentarios hoy justamente o el hecho de que hoy tengo esta actitud no se me juzgue por cómo estoy sino por mi trabajo que estoy haciendo hoy y puedo permitirme decirle a mi compañera oye mira, yo no tengo un buen día vamos directamente a esto o vamos a trabajar otra cosa porque también es verdad que depende de cómo esté ese día voy a trabajar mejor una cosa o mejor otra igual el día que no me encuentro bien psicológicamente es más difícil hacer una interpretación teatral, en la parte de la interpretación hoy no hoy voy a hacer mejor la de la técnica o al revés yo soy una persona que pues prefiero hoy hacerla de teatro y no verme el componente de cómo canto porque yo tengo aquí el nudo de la garganta que quiero llorar entonces prefiero repasar hoy escenografía o repasar otra cosa que no sea cantar porque hoy no es un buen día y poder decir eso tranquilamente sin tener que buscar una excusa de oye el otro día la escenografía no estuvo muy bien la repasamos primero a ver si me libro de cantar ojalá llegue ese momento algún día lo veo un poco lejano falta en general falta un poco de naturalidad y de humanidad a veces en nuestra profesión y sobra competitividad y estructuras pero es que es difícil porque yo creo que aquí todas nos hemos educado un poco en la individualidad en ser perfecto en si te pasa algo que no se te note tú solo piensa en ti mira en ti de tal manera que es que incluso llegamos a trabajar una ópera que es algo conjunto y lo que está buscando cada uno es brillar por sí mismo no estamos buscando el brillar en conjunto entonces claro es muy difícil combatir eso cuando cuando lo has mamado y cuando lo ves sí es muy complicado y cuando ha sido lo que nos han vendido también en películas como lo ideal del mito de este tipo de profesión lo de la máscara el show más bobón y esto entonces está como muy enraizado con esta cosa como de ser la star y además pues eso pensar solo en ti claro al fin y al cabo los artistas somos gente que necesitamos alimentar mucho nuestro ego si no no haríamos este trabajo y está bien decirlo necesitamos y por eso nos subimos a un escenario no solo porque amamos la música es algo real y hay que asumirlo entonces cuando trabajas con tanta gente que necesita alimentar su ego de manera muy grande quien no gestiona bien ese ego se vuelve muy dañino entonces trabajar en ese ambiente es complicado bueno pues para ir cerrando yo os invito a hacer esto todas las veces que queráis yo estoy muy a gusto muy bien pero que no se os olvide que Leonor porque hay gente viéndonos Leonor que sales a las 8 en Canal Sur por ahí yo te veo seguro y nada que es un placer hablar con vosotras porque es que con la naturalidad y la tranquilidad de poder decir las cosas y nada invitados aquí a vosotras y a toda la gente que está viendo a tener un poco más de autocuidados a nivel de psicología de salud mental y también de todos los niveles porque yo estoy totalmente con lo que ha dicho Ruth de que tenemos que pensar nosotros mismos los primeros de nuestra felicidad y dedicarnos a algo que coño que tenéis la suerte de dedicaros yo también a algo que os encanta a algo que que disfrutáis y que entráis ahí en vuestros estados esos de de incorpóreos que decía Marina hay drogadas vosotros mismos y es es una lástima y jolín y no tendría por qué que se convierta en un trabajo difícil y un trabajo que uno se deje o como decía antes de que te autodestruyas por estar por intentar estar en un sitio donde no te están poniendo una expectativa o parece que tienes que llegar entonces yo dime Ruth yo querría despedirme solamente diciendo que a ver si ahora va a parecer que todo es malo quiero decir a alguien que esté empezando tranquilidad de verdad esta cosa no es que pase el 95% de las veces pero pasa entonces hay que saber hablarlo claro claro para lo menos mi experiencia es que la gran parte es maravillosa aquí estamos de hecho si no es que si no no compensa estaríamos haciendo otra cosa exacto obviamente que me hace muchísima pena si es que es lo que tú si es lo que vas contigo si eres tú si es lo que tú quieres hacer pero estaría muy bien también que en el conservatorio a mí me hubiese encantado que me hubiesen dicho Marina vas a entrar en esto pero que sepas que esto no o sea quiero decirte que está esta parte buena pero también está esta parte solo que no te la cuesta no te la cuesta claro y sobre todo para la gente que os está viendo que sí que es verdad que hay muchas partes positivas pero ellos ya pensaban que todo era positivo la mayoría de personas que creen que vivís en un estado latente de ese estado de creación marina de IDU pero no sabían que quizá que tenéis un problema al subir al escenario a veces que hay días buenos que hay días malos que la voz cambia dependiendo de cómo esté que yo a veces que no sabéis gestionar cosas como le han dicho a Leonor pues tú ya te sabrás gestionar perfecta porque estás ahí pues no tiene nada que ver o sea yo puedo tener una regulación emocional de mierda y estar ahí y no pasa nada y porque habéis hecho otro tipo de revaluaciones Berna al principio decía que el tema de la responsabilidad que no puedes llegar tampoco aquí si no eres consciente de que es tu responsabilidad y tu trabajo y dejar de echar balones fuera y que si un día haces una mala actuación es tu culpa el músico que te ha desafinado ahí bueno habrá afectado en algo quizá pero eres tú responsable de lo que estás haciendo y ahí sí que por ejemplo tenéis en común que eso sí se ve mucho el crítico cuestiono pero no quiero hacerme cargo de mi parte de culpa o mi parte de trabajo que hay que trabajar para estar aquí o sea es duro hay cosas muy buenas y cosas muy malas pero hay que trabajar y dejar de echar balones fuera y ser responsable de lo que estás haciendo y realista y seamos buenos con los demás seamos buenos con las que somos nosotros o sea son nuestros espejos son nuestros reflejos y están ahí vamos a ser comprensivos vamos a ser inteligentes vamos a ser buenos con ellos vamos a ser como nos gustaría que fuesen con nosotros que no hay necesidad no hay por qué ser de otra forma vamos no me quiero quejar porque realmente cada vez yo me encuentro a gente como estas cuatro chicas que son que son espectaculares y yo cada vez más me encuentro a gente con la que se trabaja muy a gusto pero muchas veces somos nosotros nuestros propios verdugos o sea vamos a perdonar que la gente no tenga buenas tardes buenas noches que le salgan las cosas mal y no tenemos yo voy a ir a ver a Ruth y tiene una tarde mala que quería mucho decir porque no la ha tenido jamás pero anda la otra y voy a salir y voy a hablar con la de al lado y le voy a decir oye pues que desde luego no oye que otro día te va a tocar a ti sabes lo que te digo vamos a facilitarnos el camino que ya es bastante duro como todos como todos pero bastantes cosas más las tienes vamos a estar tranquilos ser más empático con la gente y que si tú también tú eres oficinista por poner algún ejemplo y ya tienes un tantillo malo y ese día te pasan cosas en el trabajo que no te suelen pasar permíteselo a quien tienes enfrente porque no somos actores de cine en el cual está grabado entonces no puedes coger y decir mira la mejor toma esta es que vas a directo puro directo y te la comes venga por donde venga ya está por eso sí que es muy difícil y es muy importante lo que decías Verna de cuidaros entre vosotras de ser sinceras de no machacar y de evitar un poco esa competitividad negativa la competitividad buena está bien porque porque al final te hace también escalar y jugar y ponerte más en algunos casos pero sin pisar a nadie yo creo que es a veces lo que pasa así es yo siempre me acordaré de Yolanda Uyanet que es una grandísima soprano ya de veterana y siempre me acordaré que yo debuté con ella y a mí ya el primer día me dijo pero cariño tú sabes en qué mundo te estás metiendo y yo le dije pues si estás muy bonito entonces claro siempre me acuerdo de ella como decía Marina me hubiera encantado que alguien me lo hubiera dicho de Cosa Toro a mí me lo dijo Yolanda Uyanet y tenía razón por más que yo no me queje de mi experiencia personal y haya tenido momentos maravillosos y haya sido todo no quiero pecar relativamente fácil siempre parece más fácil desde fuera claro que he tenido mis opocones pero claro que sí es un mundo peliagudo y es lo que dice Verna tratar de ser más humanos y empáticos los unos con los otros creo que haría una gran diferencia en este viaje pues están diciendo por comentarios así como comentario de cierre han dicho algo así que les encanta conocer el lado humano de vosotras cinco de personas que lo que decís que parece que estáis arriba del todo que se ve donde el trabajo que le encanta conocer vuestro lado humano y que se ve el trabajo que tenéis detrás y bueno que falláis lo que decía Verna de que todos somos personas y podemos permitirnos cosas así que nada yo si no tenéis nada más que decir un placer lo podemos repetir todas las veces que queráis como os he dicho y y y nada chicas igual muchas gracias ha sido una charla liberadora nos falta la cerveza ahora ya que ya se puede eso lo iba a decir bueno la cerveza yo no pero una tapita de algo un colacao un colacao un colacao pues muchas gracias a vosotras gracias 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 y vamos hablando gracias un beso a todas adiós un beso chao 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 chao